¿Cómo andan gente? Acá estamos en un nuevo video de Misión Pesca. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una pesquita variada de 4 horas más o menos acá en el fondo del Inca Tamendi. Con una lanchita chica que tengo, vamos todos con la lombriz. Agarré unos bagres, pasé una fritanga. Bueno, arrancamos de vuelta con los videos. Estuvimos medio quietos por tema laboral, mucho trabajo por suerte. Y bueno, ya se está despejando un poco el tema laboral y bueno, arrancamos de vuelta. Pedimos mil disculpas por dejar un poco colgado el canal, pero bueno, ya estamos firmes de vuelta. Hoy arrancamos con esta pesquita y les vamos a mostrar un poco cómo está el pique en el Paraná de Las Palmas. Así que bueno, nos vamos a estar viendo en un ratito ahí cuando bajemos la lancha ahí en el fondo del Inca Tamendi en 10 minutos y a ver qué pasa ahí en el Paraná. Nos vemos gente, muchas gracias por el aguante a todo y por las suscripciones que hubo en este último video que hice hace como un mes. Muchos suscriptores, les agradecemos corazón y bueno, dejen un comentario lindo que yo se los voy a responder a la brevedad. Respondo todos los comentarios. Nos vemos en un rato gente. Gracias. 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 Vamos a volver a hacer video Otra vez firme de vuelta Mucho laburo Pero bueno, vamos a ver si pescamos hoy Un par de horitas nomás acá atrás En el Inta de Otamendi Como lo tengo cerca, vamos a arrancar con este Y bueno, después vamos a seguir haciendo Como sigue, como estamos acostumbrados Vamos a meter video Vamos a poner un cachito acá que Baje en una lancha ahí Y ya vamos a bajar la nuestra Vamos a salir a pescar acá nomás A un kilómetro, un kilómetro y medio acá de De donde bajamos nomás rápido Para no perder tiempo En un cuncal que hay lindo ahí Y bueno, vamos a arrancar con Con la pesca ahí, la pesca variada Bueno gente, ahí bajaron El bote de los que estaban primero Allá está Lucio con los remos Se va a arrimar acá y bueno Vamos a salir a una nueva tarde de pesca Señores Vamos a ver que Que nos da el Paraná de las Palmas acá Hoy, entre ahorita Pero bueno Por lo menos salimos ya Arrancamos de vuelta Rompimos el hielo Estamos viendo en tu rato gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, acá estamos en el Paraná de las Palmas A un kilómetro y medio más o menos De donde bajamos la lancha Acá en las mediaciones del INTA Y bueno Venimos todos con lombriz Tiramos dos cañitas Cada uno con Lucio Vamos a tirar Para la variada A ver si sacamos algo para la frita Y bueno Les quería comentar que Les quiero mandar un gran agradecimiento A todos los que se suscribieron A pesar de que Estuve con un poco Un parate en el canal Por el tema laboral Y por el apoyo De toda la gente de siempre Y bueno Les quiero mandar un saludo A todos los que me llamaron Para Preguntar por qué Era que nos estaba bajando el video Y bueno Les expliqué el apoyo El tema laboral Les mando un gran saludo Y muchas gracias Por hacerme un llamadito Y Les quiero mandar un saludo A Lauti Del último tiro también Que es un amiguito Que también Está constantemente ahí Preguntándome Por los videos Y bueno Acá sacamos el primero Lauti Y ahora vamos a empezar de vuelta Con los videos como antes El tema del trabajo Me tenía medio ocupado Y los fines de semana No se me encuadraba Para ir a pescar tampoco Pero bueno Ya estamos Rompimos el hielo hoy Con este video Y vamos a empezar de vuelta Acá con Lucio Lucio Ahí atrás Armando las dos cañas Recién Recién llegamos Van a hacer tres horitas de pesca Porque Salí al mediodía Y llegué como a la una y pico A mi casa Y enganché la lancha Y todo lo bajé acá A unos kilómetros Al fondo de mi casa Y bueno Acá estamos De nuevo en el ruedo muchachos Un día perro perro Más duro que el precio De la nata esto Pero bueno Igual Tenía unas ganas De venir tremenda a pescar Porque para mí Un estilo de vida esto Y bueno Lo estaba sufriendo Horrores Que no podía venir a pescar Así que bueno Le vamos a estar mostrando acá Vamos a tomar unos matecitos Mientras Y le vamos a estar mostrando A ver si sale algo acá ¿No? Todo con lombriz Vinimos A la variedad de cuero Así que bueno Nos vemos en un ratito gente Y muchas gracias Por todo el apoyo ¿Eh? Nos estamos viendo Acá Germán Parece que estás haciendo algo Está re floja la pesca amigo Re floja Un patichito Un patichito gente Primero está re flojo Seguimos pescando ¿Qué es Germán? ¿Tú vos te piques? Sí, no piques Están bastante quietos Pero bueno Hay un hay un La Marición Tenemos 118 La Marición La Marición La Marición La Marición bien gordo, el primero de la tarde, ya está cayendo la noche, ya nos vamos viendo un ratito, pero bueno, está muy flojo, agarramos ese patillito y este amarillo, pero bueno, el patillo lo alargamos, después lo vamos a guardar para la frita, seguimos gente. Germán está cayendo, parece que viene algo, viene pesada, ¿no? Viene un poquito pesada, me hice un pique hoy y levanté para encarnar, pero parece que está bien. Otro patillito, todo parejito igual, este lo vamos a guardar para la frita porque son espectaculares. Seguimos acá en el Paraná de la Palma, gente. Bueno gente, ya está casi en la penumbra, un poco menos, falta poco para que oscurezca y acá Lucio venía trayendo así como para encarnar, ¿no? Le había hecho un pique hoy y no pensó que algo traía, pero bueno, un patillito, lindo patillito. Algunos van saliendo, por ser que llegamos dos y media con la lancha y empezamos a pescar en dos horita y media, algo de pique se mejoró porque estaba reparado el pique. Así que bueno, acá estamos cerquita del Inta, del Paraná de la Palma. Liga re contra nublado, con un poco de viento, pero bueno, las ganas de pescar que teníamos, nos sacó, nos sacó para el río. Seguimos un ratito más pescando y nos vamos a ir, gente. Viene de encarnar y ahí a Germán le hice un pique, parece que viene un patillito. Otro patillito, está empezando a salir a poquito, gente. Otro patillito lindo acá. Todo con lombri, con pulpo lombri. Seguimos, gente, con la pesca. Bueno, gente, va cayendo la tarde. Algunos pescaditos agarramos, por ser que vinimos por dos horas y media nomás. Acá al Paraná de la Palma, atrás del Inta Otamendi, atrás del barrio donde vivimos. Dos horitas y media, un día gris, frío, pero bueno, como hacía rato que no hacíamos videos por tema laboral, vinimos igual, tripa corazón hicimos, y aparte de las ganas que teníamos de venir a pescar, nos vinimos dos horitas y media, aunque sea a pescar acá, agarramos unos pescaditos, agarramos unos patillitos y un bagre amarillo lindo, que está en el video. Y bueno, ya en tu ratito vamos a ir guardando, pues se viene la noche y hay que salir con la lancha para levantarla ahí en el arroyito donde siempre la tiramos. Y bueno, le queremos agradecer por el aguante que nos hacen en cada video. Toda la gente que se estuvo suscribiendo últimamente, también le agradecemos de corazón. Y bueno, pónganle me gusta y suscríbanse, gente que no se suscribió, que no cuesta nada, es gratis y nos hacen una gran ayuda para seguir creciendo en el canal. Y bueno, arrancamos de vuelta, gente, con misión pesca de vuelta. Empieza de vuelta la pesca de nuevo en lugares gratis y mostrando siempre lugares lindos. Y bueno, déjenme un comentario ahí, que se lo vamos a responder a la brevedad. Cualquier duda que tengan de los lugares donde vamos a pescar todo, o si no entienden bien cómo lo explicamos, bueno, le tratamos de explicar en el comentario también. Así que bueno, les mandamos un gran saludo y siga la pesca, gente. Arranca misión pesca de vuelta, como antes.